Y también en Jalisco, sujetos armados asaltaron a un cuentaviente en la colonia Pinos de Zapopan. Ocurrió ayer cuando el hombre retiró 300 mil pesos en efectivo de una sucursal bancaria para el pago de la nómina de un bufete de abogados. Al regresar en su vehículo a la oficina por la calle de Abedules, los delincuentes le cerraron el paso con una motocicleta, lo amenazaron con armas de fuego y lo despojaron del dinero. Gracias.